Seguidores, continuamos con la preparación del lomo de cerdo, fijaos, he echado el vino blanco, se ha evaporado el alcohol y seguidamente vamos a echar los filetes para que se terminen de cocer, ¿de acuerdo? Aquí los tendríamos, los vamos a dejar unos 10 minutos que se terminen de cocer, mientras tanto vamos a la olla rápida que consigo verduras. Concretamente he cocido zanahoria, pimiento verde, rojo y amarillo y alubia verde y voy a preparar concretamente la reacción, sería esta, tenemos ahí el plato y alubia verde con patatas ricas ricas, esto tiene una pintita, ok, y este sería acompañándola del mismo sofrito de... del cerdo, ¿de acuerdo? ¿Ok?